Van en los pies una guarachita sabrosa para bailar algo más de sonido macho. ¡Vamos a ir al! Y dice... ¡Oye! El equipo frente seis, de parte de Chucky Andrés. ¿Cómo dice? Estaba buscando, para invitarte a una fiesta, de esa que te gusta. Había una buena rumba, caramba, vamos a ver los pies. ¡Oye! La rumba que te perdiste ayer, estaba muy buena. Todo el mundo se movía, y había un coro que decir... ¡Vamos a bailar, dice! ¡No pare los pies! ¡Ajá! ¡No pare, no pare los pies! ¡Ay mamá! ¡No pare los pies! Y dice... Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Estamos en los E de Sistaparapa. ¡Oye! ¡Oye! ¡Pancho! ¡Como dice! ¡Ajá! Ay mamá, no pare los pies No pare, no pare, no pare los pies Esta rumba está muy buena, tú ves Ay mamá, no pare los pies Pero mira cómo baila José No para, no para los pies Ay mamá, no pare los pies Esta rumba está muy buena, tú ves No pare, no pare los pies Ay mamá, no pare los pies ¿Cómo dice? Ay mamá, no pare los pies Pero mira cómo baila José No pare los pies Ay mi negra linda, tú no pare los pies No pare los pies Ay mulata santa, tú no pare los pies No pare los pies Con mi rumba buena, tú no pare los pies No pare los pies Ay sigue bailando y tú no pare los pies No pare los pies Que yo me voy con mi rumba buena, tú ves No paren los pies